Tuvimos una reunión y por lo menos de local le digo, Juanme, aunque sea con medias blancas. Está bien. ¿Este año que pasó o este año que arranca? Este año que arranca. ¿Y qué novedades hay de las camisetas de este año? ¿Se sabe, no? No, creemos que vamos a seguir por lo menos un tiempito con las que tenemos. Hay tres pares de juegos, tres juegos completos. Unas en detalles totalmente casi negros con la franja cruzada verde. Después una blanca con pequeñas líneas verdes y después a la inversa, casi todo verde, nomás que en distintos tonos, con pantalones verdes y medias verdes. Yo le dije, bueno, por lo menos vamos a poner un tono distinto. Me gustan las medias blancas a mí. Yo he mirado varias fotos así que están en el archivo del club y da otra presencia, independientemente después del juego es otra cosa, pero da otra presencia de cuando están formados los jugadores con las medias blancas. No sé por qué. Pero a mí me gustan. Sos de la época que usás medias tres cuartos para ir a la escuela. Y qué sé yo. Claro, debe ser de... Sí. Vos jugaste en el 90, 90 y pico. 90 y pico, 91, 92, 93 ahí. Ajá, está bien. Bueno, ya que arrancamos por el fútbol. Julio Román, ¿cuándo se presenta? Julio Román, estuvimos conversando anoche, precisamente. Bueno, venimos conversando distintos actores, vamos a decir, de la comisión directiva con él casi todos los días. Y bueno, ya se va a venir la presentación. De hecho, él quiere arrancar los primeros días o la última semana de enero con la pretemporada. Bueno, él estuvo muy afectado con lo que sucedió todo en Bahía Blanca, principalmente una parte de su familia. Así que nada, tuvimos casi dos semanas en comunicado con él y cuando lo logramos, bueno, nada, gracias a Dios él está todo bien y, bueno, sus hijos también. Y creo que, bueno, a la brevedad vamos a tener ya mucho más novedades, ¿no? Algunos nombres. Algunos nombres. Algunos lo tienen, seguramente. Sí, sí, algunos hay en carpeta. Se está trabajando mucho, es una época difícil, va a ser difícil durante todo el año. Pero, bueno, trataremos de hacer un equipo que sea respetado, ojalá que sea así, que sea competitivo. Bueno, y bueno, se están conversando con ellos, con todos los actores que tienen que ser, no son los jugadores. Así que, nada, la conversación es ardua porque, bueno, todo se hace difícil en esta época. Ojalá que esto mejore y, bueno, nos dé un alivio. Pero, bueno, el diagnóstico no es como uno pretende, no es favorable, ¿no? Algunos nombres que podrían volver, ¿no? Algunos nombres que pueden volver. Se está buscando, como todo, algún refuerzo. Porque, bueno, a veces lo ideal sería tener dos jugadores por equipo. A veces no lo encontrás, no lo tenés ni en tu propia localidad y cuesta conseguirlo en la zona. Porque, bueno, también hay una razón económica, como estábamos hablando recién, que se hace difícil. Bueno, en realidad arrancamos al revés la charla, pero empezamos a hablar de fútbol y seguimos de fútbol. Esta noche está todo dispuesto para el banderazo, pero parece que el clima no acompañaría demasiado, ¿no? Sí, es así. Teníamos todo preparadito. Muy bien, ellos, todo este banderazo siempre lo organizan a la 20. Y, nada, nosotros acompañamos como comisión directiva. Pero hemos decidido suspenderlo porque, bueno, estamos en alerta naranja y no queremos tener un mal momento. Así que, nada, hemos decidido suspenderlo. No vamos a determinar una fecha, porque puede ser quizás mañana, como también puede ser el mismo domingo. Así que vamos a ver. Y, bueno, dentro de lo que está previsto, que es música en viva, con DJ, comida, el corte sobre la calle 12 de octubre, como siempre, como todos los años. Y, bueno, la puesta en valor de todo, de alguna forma, el frente del club, que, bueno, se fue atrasando por distintos motivos. Y, bueno, ahora sí estamos en condiciones de presentárselo a la sociedad. Hemos visto alguna publicación, la verdad quedó muy buena. Ha quedado, por líneas generales, digamos, conservando la estética que se pretendía, ha quedado lindo. Sí, ha quedado muy lindo, embelleció esa esquina, es muy amplia. Nosotros tenemos 100 metros lineales, lo que corresponde en la altura. Entonces, parece mentira, es mucho y cuesta mantenerlo. Así que, bueno, es lo que están viendo y va a haber una pequeña sorpresita, que ahí está tapadito, que nos identifica tanto como club, tanto como las letras que ya están puestas. Y, bueno, después seguiremos trabajando. Hay buenas ideas. Esto es el grupo de catering. Nos está proponiendo que quizás acomodemos un poquito las veredas, perimetrales. Así que, empezar de a poquito. Y ese es el objetivo, que distintos departamentos o subcomisiones trabajen en beneficio, ¿no es cierto?, del club. Rodríguez, a ver, estás casi por cumplir un año en tu mandato, ¿no?, como presidente de la institución. ¿Se sabe algo en cuanto, digamos, a la posibilidad de la continuidad? ¿Cuándo va a ser la próxima asamblea? Bueno, nosotros, el cierre de balance del club, ya fue el 31 de diciembre. Y, bueno, tenemos que hacer la renovación. Y, bueno, lo tenemos que hacer los primeros días, que el club de febrero está prevista de hacerla, por lo menos. Y, bueno, ahí estamos conversando, como toda comisión directiva. Es cierto lo que decís, yo cumplí un mandato de un año. En realidad, nada, vamos a ver qué es lo que va a decir la asamblea. La asamblea, siempre digo que es soberana. Se necesita de gente, se necesita de renovar, se necesita gente fresca. También se necesita de gente de experiencia. Quizás vuelva gente que ha estado muchos años en el club y que después, también por el transancio lógico normal, se vaya y quiera volver. Así que, nada, ojalá sea una asamblea concurrida, en el sentido de que la cantidad en la asamblea hace bien. Porque si, cuando uno convoca asamblea anual ordinaria, van 20 personas, ya estamos complicadísimos. Porque apenas puedes renovar la mitad. Nosotros somos 32 personas en total. Y si van 20, ya estás medio complicadito. Claro. Porque están los que supuestamente van a renovar o los que se quieren ir. Porque, bueno, han estado mucho tiempo. Y es entendible. Porque el club demanda mucho tiempo. Yo he estado en otras instituciones, pero veo que el esfuerzo casi se redobla en las instituciones deportivas. Y entonces, se hace difícil. Es el día a día. Siempre hay una problemática distinta, parece. A veces uno dice, barba, estupendo, como dijimos recién. Ponemos en valor el frente. Parece mentira. Sí, uno lo ve hermoso. Pero a veces ya viene otro problemita enseguida. Y es así. Todos los días son más... Te mantiene activo. Claro, te mantiene activo. Constantemente. Y siempre hay que... Bueno, ojalá aparezca gente que tenga ganas de trabajar para la institución. Como siempre decimos, las puertas están abiertas, que se acercan, que participen de la asamblea. Es fundamental que el socio participe de la... Yo constantemente, de alguna forma, cuando me tiran algún proyectito, bueno, acercate a la institución. Para eso tiene las puertas abiertas, para conversar. Y por ahí salen algunos proyectos totalmente distintos. Porque, bueno, si bien la asamblea es exclusivamente un balance, no solamente lo numérico, sino también la renovación de las autoridades, también a veces permite conversar otros temas que son fundamentales, o pilares para dar un oxígeno de un año más. Y surgen ideas lindas. Pero tiene que concurrir. Yo te decía, la verdad, es una hora de llevar a la asamblea. Más tiempo no lleva. O sea que invito a todos los asociados que, por favor, se acerquen el día que se los convoque a la asamblea no ordinaria y participen. Que pregunten, incluso hay dudas, es el momento. Ahora, te lo decía fuera de cámara, en un año has logrado por ahí recuperar algunos simpatizantes, colaboradores, exdirigentes. Esto, de rescatarle un poco la historia, rescatar la gente de experiencia y ensamblar, también con la gente nueva, porque también es verdad que hubo varios jóvenes que se ensamblaron a la comisión directiva en esto de comprometerse con la institución. Y es verdad también lo que vos marcás, que la institución se ha hecho grande. En todo sentido, y hay que responder a la demanda. Y bueno, para la demanda es fácil estar siempre en el otro lado de la vereda criticando. El tema es sumar y con ideas y si es posible con trabajo también. Y mirá, ideas siempre tenemos, todos tenemos muchísimas ideas, pero todos, incluso hasta de alguna forma el simpatizante, del hincha, ni hablar del socio. Pero lo importante es que se acerque a la institución, que lo plasme, incluso buscándole de alguna forma, no sé, vamos a ponerle el 50% de la solución a esa inquietud, yo aplaudo, porque el otro 50% sale automáticamente, te empuja, la gente ayuda, colabora, con lo que puede. pero yo noté que en este año que ha estado, la gente colabora, está dispuesta y también es entendible, quizás, como decís vos, fue un año para mí largo, intenso, muy intenso, muy nuevo en algo, si bien participaba desde afuera del club, pero muy nuevo, totalmente distinto y notamos que la gente si se convoca y se entusiasma, te sigue y te ayuda. Y bueno, ese creo que es el camino. Lo que hemos visto, yo lo viví particularmente en los 80 años de la institución cuando se festejaron, el regreso de mucha gente que quizás por muchos años no había entrado al club y que lo íbamos a volver y eso, como decía Rodrigo, es un buen síntoma, es decir, gente que se sabe que son de unión pero por algún motivo y a veces por cuestión de tiempo, nada más, no porque esté enojado con nadie, sino simplemente por cuestión de tiempo no estaba y esa noche yo diría que hay gente que se quedó con las ganas de ir porque no había espacio. Sí, yo creo que es así. A ver, aplaudo si cada vez tenemos, primero, la pandemia, no le vamos a hallar toda la culpa a la pandemia, pero hizo que las instituciones retrocedieran o se mantuvieran muy estancadas, vamos a decir, y estáticas y eso costó después como en quien dice a reanimarlo, a entusiasmarlo porque se paró totalmente todo durante un tiempo y después poner en marcha toda esta maquinaria se hace difícil porque realmente el día a día en un club te lleva, te va llevando, te va llevando tan rápidamente que a veces vos decís, mirá, qué lástima no nos dimos cuenta de este detalle, podríamos haber hecho esto, pero bueno, es tan rápido todo el día a día en el club que se hace a veces como quien dice a veces te tapa la ola, te tapa, te pasa, porque siempre el club está en movimiento, vaya la redundancia, ¿no? asociar al deporte, al club, todo es movimiento, y bueno, pero se han conseguido cosas muy importantes, se ha trabajado mucho este año, me he sentido muy acompañado por gente de mucha experiencia, dándote un consejo, dándote una mano, una mano no solamente laboral sino también en lo económico y bueno, eso ha hecho que la institución haya cambiado en algunas cosas y en otras vamos a tener que seguir trabajando un montón, nosotros ahora tenemos una, la idea es querer mejorar el previo que tenemos en el acceso, necesitamos dotar de más infraestructura, cuando hablo de más infraestructura es, necesitamos espacios verdes que estén bien, que estén cómodos, no vamos a hablar de canchas de fútbol, no, que sea un espacio amplio verde y con arcos móviles o lo que sea para distintas disciplinas deportivas porque si no castigamos demasiado a las canchas oficiales y bueno, uno quiere tener para el sábado o para el domingo la mejor cancha porque la liga se hizo grande la liga exige y está bueno que uno tenga un campo deportivo ordenado, prolijo y en condiciones de jugar cualquier disciplina deportiva en este caso ya sea hockey o fútbol en aquel predio y para eso no hay que castigarlo durante la semana no hay que sobrecargar la cancha como se dice oficial así que bueno estamos atrás de un proyecto muy lindo ojalá se pueda dar podamos conseguir de alguna forma los recursos algunos trabajaremos nosotros y otros bueno si llegan vamos a estar súper contentos hay que llevar luz hay que dotar con agua porque si no no se genera un buen piso y si no se genera un buen piso las prácticas tampoco deportivas no nos van a hacer buenas mandó un mensaje Juan Carlos Brugneri felicitándote por la gestión que has llevado adelante en este tiempo como presidente y por llevar literalmente la camiseta puesta del Cruñón nos decía recién Juan Carlos en un mensaje y también manda saludos para vos Ramiro Neuder donde dice que bueno que pone aguanta las reuniones se ponen picantes se pone lindo para las discusiones para charlar bueno también un saludo por parte de Ramiro si vos sabés que es cierto bueno primero agradecer a Juan Carlos y a Ramiro yo abro mucho el debate en las reuniones me gusta que sean concurridas que todos podemos opinar porque para eso es el ejercicio de la democracia y salen cosas positivas a veces nos enojamos y algunos pegan un portazo y se van pero después vuelven y trabajan a la par de uno pero es así es la única forma de abrir el juego como yo siempre digo si yo y se necesita el acompañamiento constante de hecho tengo gente que me ayuda un montón y colabora incluso desde afuera porque por ejemplo no es por nada Juan Carlos se echó al hombro el día del niño y se concretó junto a un montón de gente porque la comunidad en ese sentido no lo asocia como club lo asocia como se dice el elogán unión del niño y entonces toda la comunidad apoya ojalá este año podamos hacerlo igual o mejor porque acá no solamente el club tiene que vivir solamente de la parte deportiva sino también hay una parte social una parte recreativa una parte de familias como es en este caso el día del niño que es para Torkin para la ciudad de Torkin y para su para lo de alrededor y bueno así que para mí es la senda que el club no sea solamente algo deportivo sino que cumpla una función social que creo que la primera parte de los estatutos de cualquier club creo lo dice uno de los objetivos y o sea no generar una sociedad anónima no está previsto ¿no? en el estatuto a ver no para nosotros no o sea un tema medio delicadito pero bueno ¿qué va a ser? así que nada ojalá aparte está a ver vamos a aclarar esto está liberado es decir hay instituciones hay instituciones que lo están haciendo ya al estilo Brasil que no son en definitiva sociedades anónimas sino que en realidad el fútbol de alguna manera se separa con un porcentaje de participación de la institución y lo genera un grupo de gente pero sin llegar a lo que dice el DNU de Milay son cosas totalmente distintas en Brasil se está haciendo mucho esto en varios clubes en realidad nosotros nos ha dado valor resultado algunas subcomisiones y creo que me parece que si se trabaja bien en esas subcomisiones como decís vos no va a depender todo a ver la idea central puede salir de la comisión directiva pero si las subcomisiones o el grupo de apoyo queremos llamarlo así para no ir no tanto a subcomisiones no está mal que se maneje por lo menos mi idea es que el staff volvamos a lo que es el trabajo con los chicos o con reserva y primera que el staff lo maneje de alguna forma la comisión directiva y los recursos económicos también lo maneje está muy bueno pero en realidad también está bueno que una subcomisión o un departamento pueda manejar también la parte de jugadores que no a veces se maneja mucho mejor sin de que se desligue la comisión directiva pero me parece que un mix de esas cosas tiene que haber adentro además si no te roba mucho tiempo para una comisión directiva muchísimo porque encima vos viste que el sábado llega enseguida y el domingo llega enseguida es como que es tan rápido todo y encima es una liga muy competitiva sábado domingo y compromisos claro y compromisos entonces a veces como comisión directiva te descuidas de otras cositas que gracias a Dios no nos sucedió este año perdón el año pasado que estuvimos con un montón de actividades sociales y recreativas o incluso las deportivas pero si si uno quiere a veces estar en todo lado no se llega por eso es importante trabajar con subcomisiones departamento como quiéramos llamarlo pero porque no se puede estar en todo lado así que bueno creo que esa es la senda y la que hemos trazado y que bueno ojalá ahora cuando hagamos la asamblea anual ordinaria se acerque la mayor cantidad de socios porque ahí es el momento si bien es algo muy estatutario vamos a decir muy ordenado pero después siempre da de que se renuevan las autoridades de dar una charla y salen proyectos y cosas muy lindas para eso se tiene que acercar el socio el tema libre ah exactamente un tema libre como hay antes de las pruebas tema libre bueno no sabía por donde empezar un saludo más perdón Miguel un saludo más de Rudy Tapela bueno deseando un feliz cumpleaños obviamente al Cluñón a estos 81 años de historia y obviamente un saludo para todo el grupo de trabajo uno de los grandes presidentes que ha tenido el Cluñón marcó una época importante a ver el presidente con todo un grupo de trabajo importante en aquel entonces y es así Miguel el presidente solo no solamente no puede mover semejante semejante infraestructura con tantas problemáticas distintas o no problemáticas pero el día a día necesitas de mucha gente que tiene que empezar a delegar responsabilidades porque si no la ola te tapa así mismo se pone difícil a veces así que nada por supuesto el día que vayamos a poner en valor todo lo que es el frente del club y esta movida que teníamos programada para hoy que la tenemos que suspender por esta alerta naranja todos los presidentes o familiares de presidentes que se acerquen porque bueno va a haber una pequeña sorpresita y bueno están todos invitados Jorge quedamos a la espera de la confirmación entonces de cuál va a ser la fecha y te aclaro que en el barrio la banda de la 20 está ensayando bastante así que seguramente va a formar parte de una de esas sorpresas si en realidad es cierto los festejos normalmente se les da entre comillas una responsabilidad a ellos porque bueno lo toman con mucho entusiasmo lo reciben muy bien y bueno ya lo han manifestado otros años y este año no vamos a hacer algo distinto porque en realidad los festejos están a cargo un poquito de ellos y uno los ayuda colabora de alguna forma o los sustenta y nada quizá lo poco que lo más directo que tenemos nosotros entre comillas lo protocolar pero después está en manos nosotros por lo menos todos los años está un poquito en manos de la 20 si yo hablé de la banda de la 20 pero la banda musicalmente hablando porque ensayan están ensayando permanentemente y mirá el otro día estuvieron haciendo unos trabajitos en la tribuna que ellos están siempre porque bueno habían algunas tablas que estaban complicadas y ellos mismos se encargaron de repararlo y siempre había uno practicando algunos trabajaban y otros practicaban era así que ellos la pasan muy bien es parte del folclore de un club siempre y cuando en las líneas normales hay gente que a veces no coincide con esta opinión pero yo creo que es parte del folclore y es la vida institucional en este caso del cluño Jorge gracias por la visita gracias a ustedes por darnos la oportunidad y bueno que invitamos a los simpatizantes a los asociados cuando tengamos la decisión de hacerlo que se acerquen va a ser una jornada totalmente distinta vamos a arrancar tipo 20-30 con DJ música ahí en vivo y bueno y una sorpresita sobre sobre más ahora en este caso que hemos suspendido porque si no hubiera sido hoy a las cero horas con Djans a los asociados las cero horas Y...